Es un motivo de mucha alegría poder anunciar el regreso de una nueva edición del Ironman. Todos sabemos que el 2017 marcó la primera edición de un acontecimiento histórico para la ciudad. Se repitió durante tres años y bueno, la pandemia hizo que esa continuidad que estaba prevista para una competencia de este nivel, de este reconocimiento, tan significativa para la ciudad porque muchos de nuestros deportistas, triatletas marplatenses, tuvieron como gran objetivo siempre correr un Ironman de Hawái en este caso. Así que me parece que es el regreso de una competencia internacional que de alguna manera queremos que toda la ciudad la tome como lo que es y que sea un clásico del mes de diciembre en la ciudad de Mar del Plata. Un clásico deportivo y un clásico turístico porque al venir gente de otros lugares, Mar del Plata continúa haciéndose conocer. Sí, totalmente. Es el espíritu que marca el intendente en cada reunión, en cada jornada de trabajo donde plantea que todos los acontecimientos tienen que tener relación directa con la ciudad, con los marplatenses, con el trabajo, con el turismo, con la gastronomía. Y bueno, deporte y turismo en este caso puntualmente trabajan día a día con ese objetivo concreto que tiene que ver con presentar jornadas y espectáculos deportivos que claramente tienen un planteo deportivo en el caso nuestro, pero que representan una inyección económica, turística, muy significativa para la ciudad y para toda la región. El Ironman involucra también al partido de Coronel Vidal porque, como todos saben, el circuito llega hasta el peaje. Andrés, ¿se sabe aproximadamente cuántos atletas podrían llegar a participar? Bueno, la inscripción acaba de abrir, hoy se va a anunciar la forma de ese tipo de trámite para inscripción. Los antecedentes de esta carrera superan los mil deportistas. El 2017 fue una competencia, la primera, y fue una competencia histórica con récord. Y bueno, claramente como en todas las competencias deportivas que tiene que plantear la ciudad, siempre vamos por la mejor marca y la mejor performance.